Es doloroso, no queríamos perder 5 a 0, España juega muy bien al fútbol, muchas veces te hace llegar a cometer esos errores, sabemos que teníamos que hacer una mejor presentación, pero bueno, a ver, antes del mundial pasado que éramos buenísimos, también recibimos una goleada muy fea en algún amistosio previo al mundial, no estoy diciendo que va a pasar lo mismo pero le garantizo que vamos a intentar de revertir toda esa historia, sí, por supuesto fue una cachetada, fue una cachetada, 5 goles es feo, y que juegue España como juega y como no jugó también es feo, entonces, pero estoy seguro que esa selección está para más, somos un grupo muy unido, somos un grupo muy competitivo y le garantizo que nos vamos a preparar bien para lo que es el mundial, ahora nos toca ganar, tenemos que ir a ganar, en Hungría no es fácil tampoco, tenemos que ganar, tenemos que hacer una buena presentación y tenemos que hacer las cosas bien para poder lograr un buen marcador.